Nunca lo he hecho, poniéndome a pensar, nunca lo he hecho. 100% recomendado. Romer, no me hagas molestar, porque voy a tener mi primera experiencia contigo. Jenny, Jenny, por aquí Romer hace este pregunta. Romer hace este pregunta. Si llegaste a pelear alguna vez en tu vida. ¿Llegaste a pelear? ¿Eras medio peleoncita o llegaste a tener una peleadita por ahí? De golpe, no, nunca. Nunca he peleado así, ni de chiquita más grande, nada, 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 nunca he peleado. ¡Déjame! Yo sí. Pero ya esa época, esa era la época chiquita. Yo era el terremoto de mi salón, pero esa era la época chiquitica. Bueno, superado pues. Y ya para cerrar esta parte de preguntas rápidas y respuestas cortas. La de la cachetada fue la última. Y voy a añadirle una pregunta, una duda que yo tengo que sale desde el fondo de mi corazón. ¿Por qué cierto círculo social ha llegado a ti? Te dice Jenny la loca. Ok, eso sí es demasiado privado. De verdad que ese productor voy a tener que apretarle las tuercas. O sea, no, en verdad es algo bien chévere. O sea, ¿qué pasa? En Venezuela yo era como más rubiecita, más flaquita, estaba más chiquitica. Entonces cualquier persona así que cree en los estereotipos o me juzgan a vos por el físico, me veía así toda tranquilita, toda calladita. Entonces, ay no, esta es como decimos en Venezuela coloquialmente. Esta es una ciprimita, esta es súper delicada, esta es no sé qué. Y cuando entraba en confianza, bueno, agárrense el terremoto. O sea, de delicada no tenía nada, nada, nada. Entonces, era como que siempre decía cualquier, cualquier locura, cualquier estupidez, una salvajada me salía por la boca. Entonces era Jenny la loca, Jenny la loca. Y de hecho, bueno, el productor sabe que a veces se hablaba, no, Jenny tal cosa, y nadie sabía quién era Jenny. Pero decían, Jenny la loca, ah no, ya, ya sabemos quién es. ¿Sabe que a mí me da risa? Porque hace poco tiempo estábamos reunidos, compartiendo, tomando, y el productor dijo eso, algo así como que, miren, ¿vieron que Jenny se creó un canal de YouTube? Y entonces todos como que, Jenny, Jenny la loca. Ah, sí, Jenny la loca. Y yo así que, pero ¿por qué le dicen así? Y yo pongo a indagar, indagar, indagar. Y lo que me dice el productor es que tú eras muy todoterreno. Eras un hombre más en el sentido que para todos decías que sí, todoterreno para allá, todoterreno para acá. Entonces es lo que tú dices, es lo que me dice él. Era la típica chica que tú la veías súper cifrinita, rubia, tranquilita, pero cuando la conocías era el desmadre hecho persona. Exacto, sí, sí, tal cual. De verdad que yo de pequeña era muy machito también, eso sí es verdad. O sea, era, de chiquita te hablo, menos de 10 años cuando jugaba en el parque, era muy rústica. O sea, siempre jugaba era con los varoncitos. Y ya de más adolescente, en la época de la pubertad, seguía igual. O sea, me la pasaba con puros hombres. Paripas, o sea, es que los hombres son más locos y más inventores. Y bueno, yo estaba ahí. Pues, dale, vamos a saltar nuestra cerca y nos vamos a meter en el colegio a las 12 de la noche a que se nos va a tomar agua. Una cosa así. Y lo hacíamos, y a mí me costaba, pero lo hacía bien regia. O sea, era fuerte, era fuerte. Ya veo por qué, ya veo por qué te dicen Jenny la loca, todoterreno para allá.